Ok chicos, estamos aquí en casa de Ebe y Dani porque Meli me ha dicho que, por cierto, hemos conjuntado, ¿eh? O sea, tenemos la misma ropa. Estamos en conjunto, me encanta. Pero me has dicho que tienes un reto para mí, ¿qué tenemos que hacer hoy? Sí, tengo un reto para vos y lo que vas a hacer es, tenés que armar un campamento acá, en el jardín de Ebe y Dani. ¿Cómo que un campamento acá? Sí, tenés que agarrar una tienda de campaña, montarla y vamos a hacer retos y todo. ¿Vamos a acampar? No, vamos no. Pero vamos a acampar. Y tú no, o sea, tú te metes en la casa y yo me tengo que quedar muy bonito, muy bonito esto. Pero bueno, vamos a ir a por la tienda de campaña. ¿Aceptas el reto? A ver, sí, yo creo que no me queda otra. Y vamos entonces. Pero Meli, acompáñame, ¿no? Acompáñame por la mano, estamos quedando por la tienda de campaña, ¿no? ¿Todo aquí también? Para, loco, es tu video. A ver, pero para, en la tienda de campaña está como tipo, aquí acompáñame por la mano. Yo no sé que eso se acompicó mi parte. Sí, muy bien, pero vale, estamos que ir por aquí, o sea, estamos por aquí como tipo una puerta. ¿Por ahí? Sí, tenemos que bajar, creo, además la guardé yo la tienda, o sea, la guardé hace mucho tiempo y está por aquí abajo. Aquí hay dos habitaciones, ¿vale? Hay que decirlo, hay una donde está tipo la caldera y demás, y hay otra donde están guardadas todas las cosas. Y yo hace un montón de tiempo, hay que tener cuidado también, ¿vale, chicos? Porque estamos aquí en época de un animalito, que son como unos gusanos, y hay que tener cuidado porque esos gusanos son venenosos, ¿vale? Son venenosos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Meli, ¿qué? Voy a adentrarme a la aventura, te quedas al mando de Ana. Suerte, hola chicos, ¿cómo andas? Bien, además si yo veo aquí, está como tipo... Hay un pedazo de tienda de campaña. No, un pedazo, no, está la funda de la tienda de campaña. Meli, te cedo mi gafa durante un momento, después me la te aguarda. Ok, me parece bien. Ay, chicos, me voy a convertir... ¡Ajá, mi pelo! Me voy a convertir en Pedro mientras él busca la tienda de campaña. Hola, ¿qué onda, todo bien? Estamos acá que Pedro se va a meter en el cuarto del terror. La tienda de campaña la he encontrado. ¿Está? Sí, aquí. Uy, no jodas, está ahí adentro. Bueno, chicos, mientras Pedro saca la tienda de campaña, nosotros nos vamos a hacer un house tour por acá. ¿Qué? No, en serio, te diste en la cabeza. Uh, para, que no veo nada con estos lentes. Para, me envío la tienda de campaña. ¿La tenés ahí? Ok. Bueno. ¡Uh! Tremenda tienda de campaña. Bueno, a ver, el reto es que construyas la tienda de campaña, pero no te voy a decir que te metas adentro, que hasta tranquila. Si querés meterla adentro de la tienda de campaña. Bueno, sí, se lo ve en el tema de la cocina. Bueno, vamos a ir acá arriba, chicos. Ah, ¿dónde tengo que subir? Ah, tengo que subir para acá. Es que ya no sé, no conozco esta casa. Y acá le tenemos a Pedro, con su tienda de campaña, haciendo el esfuerzo por no caerse. Esforzándose por no caerse por las escaleras. Muy cansado. No estoy más de rato ya, eh. ¿Ya está viejo? Ya. Ay, ya está viejo. Y eso que es más joven que yo, chicos. Qué triste. Ay, listo. Vale. Ya llegué. Ah, está. Espera, es enorme. Mira lo que es eso. La gente de España, tipo, lo sabrá, ¿vale? De que, tipo, esta tienda la anunciaban antes de que la tirabas, tipo, al aire, ¿sabes? Salía una persona tirándola al aire y se abría sola. ¿En serio? Sí. Para, vamos a intentarlo. A ver, vení, vamos a intentarlo. A ver, ¿cómo es eso? ¿De que se abre sola? Sí, tres, dos, uno. Ya veo. Acá está la puerta. A ver. Para, para. ¿Eso de que se hace sola? A ver. A ver. ¿Eso? Ah, bueno, bueno, bueno. Eh, para, es enorme. Para, pero es un montón grande. Es enorme, miren lo que es esto, miren. Adentro entra un montón. Ah, para, y sigue. Vale, mira. Voy a explicar una cosa. Esto de aquí, vale, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, tipo, habría que echarlo, o sea, habría que poner en algún sitio para que no se fuese con el viento, ¿vale? Sí. Pero, por eso, esto se llama viento. Bueno, igual con el viento que hay acá, puff, se va igualando a tu, a... Bueno, y hay un montón de viento. En un montón de sitios. Está buenísimo. Tipo, así. Sí. Y se clava el piso. Ah, mira. Pero para, tengo que mostrar el interior. No sabéis que hay algo más de acampada. Y después también, vienen por aquí por los lados. ¿Qué? Mira, esto de aquí de los lados también. Aquí debía de ir una piqueta. Van una piqueta como tipo, como una cosa, que la matas por aquí y pasa, y la clava. Ajá. Pero Meli, no tenemos piqueta. Ah, bueno, no pasa nada. A ver, pero para, tremenda mansión te puedes hacer acá adentro. Pero mira lo que es eso, es enorme. Para, espera, hay que decir una cosa. ¿Vas a vaciarla un poco? Porque va a poner que está llena como tipo de demasiado polvo de estar por ahí guardada. Sí. Sí, 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 sí. Entonces, voy a vaciarla un poco. ¿La vas a vaciar? Bueno. Suertita, yo mientras tanto grabo. ¿Cómo se mientras tanto grabo? Y sí, yo soy la camarógrafa. De eso no me ocupo hoy. Pero es enorme, les juro. No, pero bueno. Si sos feliz creyendo que sí. ¡Uy, se te da vuelta, se te da vuelta! Ah, ¿no? Ah. Para que la parte de atrás, fíjate como que está como en curva. O sea, si me metes a dormir, me metes a dormir en curva, ¿sabes? Literal, ¿eh? También te digo una cosa. ¿Qué? Bastante limpia está, ¿eh? En peores tiendas de campaña y más sucias me he metido. Para. ¿Qué? ¿Qué podemos meter acá? ¿Cómo que podemos meter? Tengo una idea. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes por qué puede salir a dormir? ¿Qué? Que se me acaba de ocurrir. Si agarra la pelota, te puedo utilizar de portería de jugo. ¿Es verdad? A ver. Te reto. Se me acaba de ocurrir. Te reto. ¿A qué? A que puedas meter la pelota adentro de la tienda de campaña. Desde aquí. Desde ahí, dale. A ver, ¿podrá, Pedro? ¿O no podrá? Uy, casi. Para. Ese es el primer intento. Tengo otro, ¿no? Ok, una más y ya está. ¿Uno más? Sí, una más. ¿Desde aquí? Dale, desde ahí. Dale. A ver si puedes. De aquí más o menos más, papi. A ver. Dale, dale, vos podés. Uy, era más fácil. ¿Vos decís? Se me tocó un poquito. Un poquitito. A ver, Pedro, ¿podrá ahora darle? A ver, ahora sí, ¿no? A ver, ahora sí. Es que es muy fácil. Ahora sí. Ahora sí. A ver, es que si no podías ahora, eras muy malo, ¿eh? Vale aclarar. ¿Qué? ¿Qué va a ser? Pero todavía no me metió dentro de la tienda. Es verdad. ¿Todavía no te metiste? Tienes que meterte. Tienes que meterte como para la zona. Aquí tienes la zona en plan tipo para dormir. ¿Quieres hacer esto? Y para dejar esto abierto para que te entre un poco más de brisa. Mirá, ahí tenés el comedor y la parte esta sería como la sala de estar arriba. Para. ¿Qué hizo con la pelota? Es grande, ¿eh? Eh. Mirá. Es grande el lugar. Para, mirá. ¿Ahí? Es enorme, es verdad. ¿Me acompañas? Ay, es que no me gusta meterme en tienda de campaña. Me da cosita. ¿Por qué? Ay, espera, toma, toma. Ah, para. A ver. Entramos los dos y cómodos, ¿eh? O sea. Es enorme. Aquí, perfectamente, se podría vivir, ¿eh? O sea, te amas aquí tipo una cocinita. ¿Nos quedamos acá a vivir en la tienda de campaña? No. ¿En el jardín de Evo y Dani? ¡Eh! ¿Ustedes qué dicen, chicos? Díganme. Ya digo que no, no, no quiero vivir en una tienda de campaña. Pero para. Pero salimos y estamos a un metro de la piscina. ¿Sabes una cosa? Qué buena idea, ¿eh? Pero también si nos hace viento de la noche nos podemos quedar a la piscina. Es verdad. Eso no lo había pensado. Para, pero no tenemos aquí provisiones, no tenemos alimentos. Es verdad. ¿Puedo buscar la comida? Voy a buscarme la comida. Voy a buscar algo de comida. Voy acomodando esto. Ahí vengo. Y ahí se está yendo Meli hacia adentro. Intentando entrar. Adiós. Me abandona la tienda. Chicos, también tengo que decir que aquí dentro, si pusiese como una colchoneta, pusiese algo o lo que sea, se estaría bastante bien, ¿eh? Aunque digo que también es una ventaja, tipo, estar justamente aquí en la piscina. Pero esto, literalmente, un día de viento. Esto se vuela, ¿eh? Esto se vuela. Miren, chicos. Ahí está Meli. Meli. ¿Qué haces? No está yendo por comida. Se ha ido y me ha abandonado. Chicos, llevo como 10 minutos aquí esperando y literalmente Meli no sale. Ay, Meli. Chicos, no puede ser. Se ha quedado ahí dentro. O sea, está con mora ahí dentro. Meli. Ábreme. Ábreme. ¿Cómo que no me...? Ábreme. Pero, ¿por qué no me abres? O me voy por la otra puerta. Vale. Sí, pues tampoco. ¿Cómo que me quedé en la tienda de campaña? ¿Por qué? ¿Por qué? Meli no. Meli, déjame entrar. Chicos, mamá anda a la tienda. O sea, ¿no me queda otra? Tipo, Meli ya me pedirá algo y me dejará entrar. Meli. Déjame entrar.